Salvar cada día el mayor número de vidas, ese es el motivo por el que nació hace más de 30 años el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de abastecer a los hospitales gracias a las personas que acuden diariamente a donar sangre, y lo que es lo mismo, donar vida. De lo que no hay duda es que las enfermeras juegan un papel fundamental en el proceso de la punción y extracción, pero su trabajo va más allá de lo profesional y acaba siendo personal con el cuidado y acompañamiento del paciente. ¿Qué se requiere una enfermera que tenga? Bueno, por supuesto, asertividad. Yo creo que recibir al donante con una sonrisa es lo mejor. ¿Por qué? Porque una sonrisa detrás de una sonrisa que te aporta seguridad, una sonrisa te lo da todo. Estamos tratando con personas sanas que vienen sin ningún tipo de recompensa a darlo todo por las personas que están en los hospitales, por los pacientes, y ellos vienen aquí confiados en nosotras. Nosotras estamos aquí para atenderlos, para recibirlos, para cuidarlos en todo momento, hacerles que estén con nosotras tranquilos y que les parezca más bien una estancia satisfactoria, que no lo vean como algo traumático el dar sangre y agradecerles en todo momento que hayan venido para ayudar a tantas personas que lo necesitan. El centro de transfusión cuenta con 22 equipos repartidos por toda la comunidad valenciana, para así llegar a todas las poblaciones y facilitar la donación de las personas que deciden tener este acto de solidaridad. El papel de enfermería es amplio, aunque parece que trabajamos con población sana, sí que tenemos que fidelizar. Hacer que ese donante vuelva es lo más importante para el papel de enfermería. Y para que vuelva, ¿qué tenemos que conseguir? Que se sienta cómodo, que pierda los temores, que sepa lo importante que es su donación y así fidelizar y conseguir que vuelva. ¿Qué necesitamos? Gente joven. Y por eso nuestro momento más especial es cuando vamos a las universidades, quitarles el miedo y reconocerles que su papel es importantísimo en la sociedad. El perfil de los donantes es especial, son personas que se implican ya de por sí en todo en la vida. O sea, cuando una persona decide ser donante es que tiene una madera especial. Perfiles como el de Jerónimo, que ha donado vida un total de 107 veces. Empecé en el año 90 y hasta ahora siempre he estado dando. Empecé primero cada tres meses, vi que el cuerpo lo notaba bastante bien y seguí dando hasta el día de hoy. En esta ya llevo 107 dadas, esta cuenta la 108 y tengo pedida ya para de aquí tres semanas la 109. Y mientras pueda dar, voy a seguir dando sin ningún problema. Gracias a esta generosidad y el trabajo de las enfermeras, más de 650 personas al día pueden formar parte de un proceso seguro, amable y satisfactorio.